Julián Santero, felicitaciones, ganador de la primera serie, una serie que no te dio respiro y que te tuviste que esforzar y mucho para llevártela. Sí, un gran esfuerzo para ganar la serie. Linda maniobra alargada, largando bien, moviendo bien contra Mariano que tiene kilos, eso lo tenía en cuenta. Y después, bueno, con Emanuel linda maniobra, con Mariano también, me pasó por derecho con bastante facilidad. Tendríamos que evaluar por qué es, si es por algún motivo de carga o por potencia. Y después adentro me defiendo bastante bien, que fue donde pude recuperar las dos veces la punta de la carrera. Julián, el auto se notó firme en lo derecho o en lo inicial? ¿Cómo lo notaste vos en el total de la serie? Bien, en el total bien. Con respecto al resto, tenemos buen ritmo. Me gustaría tener mejor ritmo todavía, vamos a trabajar un poco más para la final, pero creo que estamos en un buen balance. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el auto de los mixtos, donde pudiste hacer todas las maniobras y recuperarte cada vez que Moriartis o Werner te superaban? Más que nada frenando. Creo que tengo un buen balance de frenos, puedo exigirme los frenajes. Se vio primero en la maniobra con Emanuel y después con Mariano, así que es una característica buena del auto pensando en la final. Ahora de cara a la final, ¿qué tipo de trabajo se puede llegar a hacer, producto de que si empezó así la serie puede ser muy exigente la final? Va a ser exigente, sin duda, es un circuito que desgasta mucho el neumático. Van a haber autos muy rápidos por derecho, así que tendremos que tener en cuenta un par de factores y trabajar en base a eso. Julián, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito en la final. Muchas gracias, a todos.